¿Cómo ven? ¿Se movó? Miren que los niles lindos, mira. Un puertorriqueño y una loma. Lo más de que las lomas se cogen a los puertorriqueños, papá. Lo que pasa es que la carne de Puerto Rico es dura por ustedes. Yo no me como los huecos, yo me como la carne. Yo no 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 me como la carne. ¿Dónde está la charamoca? La charamoca quiero ¿Cómo estás? La charamoca no está La charamoca no está La charamoca no está La charamoca no está Esta Esta ya ha ido La charamoca no está Obviamente El mejor bailarín del momento La Loba 2 También Eduardo Muy carismático Y con una buena energía Que no se requiere Ser un Buen Youtuber El mejor El mejor La charamoca El mejor El mejor El mejor No, no, no. No, no, no. 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 No, no.